Los Simpsons Gatos A ti no te había visto antes Arriba, arriba, rebota, rebota Saltando, rebota, rebota Suéltala a los perros ¿Cuántos capítulos seguidos de Los Simpsons puedes ver? ¿Acaso yo soy la única que recordó el horario de verano? Prepárense para reír sin parar Con la familia más descontrolada Maratón Los Simpsons Domingo de 1.30 a 4 de la tarde Por TCS Plus Canal 35 en señal abierta 5 en cable Secretos de cocina Mmm, qué delicioso Todos estos platillos puedes prepararlos y saborearlos en casa Las quesadillas de lo que se les ocurra Esa ensalada de pasta con coliflor también está de lujo Miren qué banquetazo Puse papas Y obviamente más mayonesas Que las alitas Podemos buscar hacerlas en el fryer Las podemos buscar hacer al horno En la cena si quieren se comen esa ensaladita de pasta Que está súper rico Ese licuadito de fresa y banano va muy bien Secretos de cocina De lunes a viernes 11 de la mañana Por Canal 2 Bienvenidos Esto se llama Ponte Fit Bajamos aquí con espalda recta ¿Qué tú prefieres? ¿Aparatos o entrenamiento funcional? ¿Aquí vas a descubrir cuándo te viene en mazo? ¿Estás empezando a hacer ejercicio? Pero no sé los mejores lugares para entrenar ¿Cuidas tu físico pero olvidas tu piel? Hablaremos de cómo cuidar la piel en esta época del año ¿Sabes si lo que comes es realmente saludable? ¿Haces dieta tras dieta y no bajas de peso? Te diremos cómo bajar de peso a través de las emociones Aprende a comer sano y sin esfuerzo con el plato del buen comer Todo el tiempo ya es ¡Ponte Fit! De 6 a 7 de la mañana Por SS Plus Canal 35 en señal abierta 5 en cable Secretos de cocina Tiene el gusto de celebrar 21 años Llevando hasta su hogar Deliciosas recetas A nosotros nos encanta Entregar premios y consentir a todos ustedes Porque Salvador Ingo que se respeta Se suena muy bien sus platillos Y lo hace de la mejor manera Países que hemos viajado De manera culinaria Gracias a Secretos de Cocina Y la cocina viajera Como siempre Elaborando recetas deliciosas Para que ustedes coman rico en sus casas Besos, bendiciones Y gracias por todo Secretos de cocina Una experiencia culinaria sin igual